Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pero bueno gente, antes de nada, feliz navidad. O bueno, no sé en qué época del año estéis viendo este vídeo, pero justo cuando lo subo es navidad. Así que feliz navidad a todos aquellos que estéis viendo este vídeo. Es como un mini regalo que llevo preparando un tiempo. Aunque no es la única sorpresa, ya os aviso. Y es que hoy traemos otro día de un top de animaciones más raras de Apex Legends. Hay algunas que se repiten, obviamente, de otros años. Y hay otras nuevas que han salido en este último año 2021. Este año han traído muchas leyendas y han traído también muchas animaciones muy raras. Así que en este vídeo vais a descubrir todas las nuevas animaciones raras. Pero bueno, vamos directamente con el vídeo, que es lo que vosotros queréis ver. Vamos a hablar primero de todo de la Reliquia de Mirage. Y es que tiene una animación especial bastante rara. Y es que pega con una chuleta de cerdo. Esta animación ya sabéis de la existencia muchos de vosotros. Pero me ha parecido bastante interesante traerla. Y es que si pegas bastante con la Reliquia de Mirage, llegará un momento en el que él ataque directamente con una de sus famosas chuletas de cerdo. La verdad me parece un dato muy interesante, bastante interesante diría yo. Y bueno, la primera de las animaciones raras es esta. Luego otra que ha salido este año ha sido con Valkyrie. Y es que Valkyrie también tiene un tipo de animación rara. ¿Qué animación rara tiene Valkyrie? Bien, pues que hace un Kamehameha o un Hadouken. Como estaréis viendo por aquí atrás, cuando vuelas justo hace este movimiento con las manos. Muy característico, típico de videojuegos de los 90 o de la serie Dragon Ball. La verdad es que me parece también muy espectacular esta animación. Luego hay otra de Gibraltar que parece que no mucha gente se ha dado cuenta que tiene esta animación rara. Y es que la Reliquia tiene una animación que hace referencia a Gibraltar siendo motorista. Hoy no voy a decir motero, no os preocupéis. Y es que tiene una animación que hace como si estuviera calentando la propia moto, como estaréis viendo por aquí atrás. Esto es de un canal que sube todas las animaciones en 4K, así que abajo en la descripción lo tendréis. Pero básicamente hace como el gesto de arrancar una moto o de calentarla. La verdad es que me parece bastante interesante. Y esta es una animación rara de su Reliquia que no mucha gente sabe que existe. Más que nada porque no suele salir mucho. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais si os ha salido alguna de estas. Y aprovechando también esto, os invito a suscribiros al canal. Que la verdad no lo pido mucho, pero es muy importante. Así que si no queréis perderos nada de Apex, en este canal encontraréis todo. Luego otra de las animaciones más raras es una de Reverand con su tótem. Muchos de vosotros ya sabréis cuál es, pero básicamente hace que su mano se dé la vuelta antes de lanzar el tótem. La verdad, esta es una de las animaciones más raras. Anteriormente era el Jutsu, que era una animación donde él hace un Jutsu. Pero con el paso del tiempo se ha visto que esta es más común de lo que pensábamos. Y la animación de la mano reversa es mucho más rara de ver en una partida normal. Luego otra que también ha salido a lo largo de este año ha sido una de Fuse. Y es que Fuse tiene una única animación que solamente él puede hacerla. ¿Qué animación puede hacer Fuse únicamente que no puede hacer la de Más Leyendas? Bien, la de cuando eliges el repetidor 30-30 como primer arma. Como estaréis viendo por aquí atrás. Si elegís a Fuse para coger este arma, es el único que hace esta animación. Que hace como una doble vuelta antes de empuñar el arma. ¿Por qué hace esto? Bien, porque al parecer el arma favorita de Fuse es el repetidor 30-30. Así que tiene una animación bastante rara porque se ha acostumbrado a elegir este arma por encima de las demás armas. Las otras leyendas, como por ejemplo Gibraltar, Lifeline, Wraith, no hacen esta animación con este arma. Así que es una animación rara porque el único que la hace es Fuse. Luego otra animación muy rara es la de Pathfinder y su reliquia. Y es que la animación más rara de esta leyenda es cuando lanza los dos puños en un ataque cuerpo a cuerpo. Esto no es muy habitual de ver en las animaciones de la reliquia de Pathfinder. Así que esta también es bastante extraña de ver. Luego hay una que es una de mis favoritas que es esta de Grave. Muchos de vosotros también la conoceréis. Pero básicamente hace este gesto con la mano. Es un símbolo de OK. Cuando lanza o cuando termina de lanzar su portal. Esto es más una leyenda urbana. Y es que se habla de que a lo mejor la eliminaron de las animaciones por diferentes motivos. Nunca se sabrá por qué. Aunque sí que es cierto que todavía se habla de que a mucha gente le suele salir. Así que si eres de ese grupo selecto. Que sepas que esta animación es bastante rara de ver. Luego hay una que es muy interesante. Que es una de Rampart. Y vosotros diréis ¿Qué animación rara tiene Rampart? Pues bien. Su reliquia también tiene una animación muy interesante. Cada vez que vas a destruir una puerta. ¿Qué animación hace? Bien. Pues hace una animación de no atacar con su reliquia. Y vosotros diréis ¿Ataca con su mano? No. Ataca con la pierna protésica de Octane. Sí. Como estáis escuchando. Por aquí atrás lo estaréis viendo. En vez de atacar con su reliquia. O directamente con las manos. Ataca con la pierna de Octane. La verdad. Es algo muy divertido de ver. Sobre todo si eres main Rampart y tienes su reliquia. Así que esta animación también es extrañísima de ver. Porque solamente aparece en situaciones especiales. Y sobre todo cuando atacas a una puerta. Y hablando también de atacar puertas. Hay una animación con la nueva reliquia de Watson. Que también es muy rara. Que tiene un ataque especial cuando atacas a las puertas. Que es lo que estáis viendo por aquí atrás. Aunque realmente la animación más rara de Watson. Es esta que estáis viendo. Que es un mini saludo antes de sacar su reliquia. Esto se supone que es bastante más raro que el Nessie. O el famoso Nessie que aparece. La animación del Nessie la verdad es que es bastante interesante. Pero no es tan rara de ver. Ya para terminar. Una de las más raras. De hecho creo que se queda con el top 1 de más raras. Es la animación de la G7 Scout. Y es que no suele salir nunca. De casi mil veces. O puede salir una vez. Y con mucha suerte. Y es esta animación que estáis viendo por aquí atrás. Normalmente la Scout se recarga por abajo. Pero esta animación hace que el cargador salga por arriba disparado. Esto no es totalmente habitual de ver. Ya os digo que es bastante extraño. De hecho esta me salió una vez en directo. Y la verdad es que gritamos bastante. Porque nadie se esperaba esto en el chat. Es muy rara de ver esta animación. Y si os ha salido. Como os he dicho con Grave. Pues sois bastante afortunados. Ya para ir terminando. Tenéis esta animación rara de Caustic. Que es bastante interesante. Donde se queda contemplando su reliquia. Y de repente aparece como un mini screamer. En formato de araña. Y es que una araña aparece de la nada. También es cierto que la araña puede aparecer. Únicamente. También justo cuando estás AFK. Y la reliquia está ahí tan tranquila. Mirándote que también la reliquia se va moviendo. O va moviendo los ojos. Mirando al jugador. Y para ir terminando. Las dos últimas animaciones más raras de Apex. Una que es con Ash. Y es que si no lo sabíais. Ash puede atacar con la katana. Que lleva en la espalda. Únicamente si la ves desde tercera persona. Lo más probable. Es que cuando estés atacando. Veas que está atacando con los puños. Pero en tercera persona. Esta leyenda ataca con la katana. Que tiene como habilidad última. Es muy raro de ver. Más que nada. Porque es una animación. Que únicamente ves. Y estás en tercera persona. Es muy extraño. Que hayan metido esto. Y no se pueda ver en primera persona. Pero esta sí. Que es una de las animaciones más raras de ver. Más que nada porque es imposible de ver. A no ser que estés en tercera persona. Y ya sabéis que Apex se juega en primera persona. Y por último. Y no menos importante. La reliquia de Bangalore. También tiene una animación rara. Y es que en vez de pegar con la reliquia. Como suele pegar. Tiene una animación. En la que pega con su funda. Es decir. Que ataca con la funda directamente al rival. La verdad. Esta animación también es muy extraña de ver. Más que nada porque pasa una vez cada X. Igual que el resto de este top. Así que ya estaría. Este sería el top de animaciones más raras de Apex Legends. Creo que no me he dejado ninguna. Aunque sí que es cierto que voy a hacer una mención especial. A la animación que más me ha gustado siempre de Apex. Y es esta animación con la Mozambique. En la temporada 2. Metieron esta animación. Que si cogías una Mozambique. Cuando te cambiabas de arma. La tirabas al suelo con rabia. Porque era una de las peores armas en su día. Que podías elegir en el juego. Junto a la P20. Luego después de varios bufeos. La verdad. Es que se hizo una muy buena arma. Pero en su día era bastante odiada. Y esta será una de las animaciones más raras de Apex. Y que siempre me ha encantado a mí. Y que eliminaron tristemente. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios. Que pensáis sobre todo esto. Espero que tengáis una feliz navidad. O no sé cuándo estáis viendo este vídeo. Pero espero que os salga todo genial. En este próximo año 2022. No sé si subiré vídeo mañana. Así que sin más me despido. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Y hasta el próximo vídeo. 、 por favor. Otra vez que os salga todo el vídeo. Muchísimas gracias.